Los compañeros en estudios principales, en este momento nos encontramos en el municipio de San Antonio de Oriente, en una de las aldeas donde pobladores pues están protestando, ya que en este momento hay una reunión de alcaldes y regidores, así como autoridades de COPECO. ¿Por qué ustedes han decidido en este momento cerrar el PAS, las entradas y salidas a estas aldeas? La verdad es que hemos decidido cerrar porque dicen ellos que solamente es una reunión de corporación, pero nosotros los han alarmado que es que traen uno a realizarse del COVID y entonces nosotros no vamos a permitir porque aquí está la aldea bien apoblada de diabetes y de hipertensos y están cerquitas las casas. Entonces, es un, ¿cómo le dijera? Es una colonia de casas, no pueden venir a meter a esas personas aquí, pueden aislarlas en largo donde no haya gente cerca. Estamos hablando que estas instalaciones que serían utilizadas son las de las aldeas de COS, ¿están vacías? Sí, de COS. ¿Están vacías estas instalaciones? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace mucho tiempo que ya no están habilitadas? ¿Es por eso que algunos vecinos han dicho que quieren venir a internar a algunos países aislados? Sí, por ahorita no han llegado, pero los alarmaron que vienen ahorita a uno. ¿Ustedes nos dicen que solo se trata de una reunión? ¿Ustedes siempre van a tomar las mismas? Claro. Si se trata de una reunión, porque al meter aquí que vayan a rehabilitar, no vamos a meter. Porque aquí estamos cerquitas y como le vuelvo a decir, hay diabetes tipo hipertensos y no, no se puede. Es una colonia cerquita de paso a paso. Le agradezco mucho. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Ruth. Bueno, gracias a Ruth por la información, compañeros. Eso es lo que está sucediendo en este instante aquí en la entrada a diferentes aldeas del municipio de San Antonio de Oriente. Son alrededor de 17 aldeas en las que componen ese municipio. Tenemos a otro poblador también que nos va a hablar sobre el cierre en ese momento que ustedes han decidido como vecinos. Pues hay mucho, trasciende que podían entrar los pacientes con COVID-19 a las aldeas del suelo. Sí, buenas tardes. Estamos haciendo esto aquí por la seguridad de la comunidad. Pues la verdad la cosa es que somos una comunidad unida, pues, y estamos haciendo todo lo posible para evitar eso, ¿verdad? Porque según hay rumores, pues, dicen que viene gente ya, van a tomar gente por aquí a las aldeas SOS infantiles. Entonces estamos tratando de evitar eso, pues, para el bienestar de toda la comunidad. ¿Ustedes no han tenido ningún tipo de conversación con el alcalde Manuel Maradián? Pues, pues, por ahorita, al parecer, no, no hay nada ahí, a un lado. Porque según dicen, hay una reunión de todos los alcaldes aquí en las aldeas SOS, supuestamente. Entonces estamos esperando a ver qué pasa el resto del día, a ver qué sucede. Le agradezco mucho por la información. Otro de los pobladores de la aldea aquí, compañeros, déjenme decirle que se encuentra la aldea El Pedregal, El Jicarito, así como Aguasarca y otras aldeas aledañas. También me acompaña otro poblador para que nos dé su opinión acerca de lo que trasciende, que podrían entrar varios pacientes con COVID-19 a las aldeas SOS aquí en el municipio de San Antonio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Renieri Moreno. Soy presidente del patronato de la aldea El Jicarito. Y estamos, pues, velando por que nuestras comunidades estén bien y preveniendo de que puedan ingresar personas contagiadas por COVID-19 a nivel municipal. Tenemos ya un mes y 15 días donde estamos con esta batalla que ha sido ardua, trabajando 24 horas bajo sol, bajo hambre. Y ninguna autoridad, ni regidores, ni alcaldes se han presentado a los retenes para poder colaborar. Incluso tenemos amenaza que retenes principales donde están las entradas a estos sitios, donde son posibles centros para poder albergar personas con COVID-19, el señor alcalde está queriendo desalojar estos retenes principales, de la cual nosotros como comunidad estamos unidos, porque tanto que nos ha costado cuidar nuestros vecinos, nuestros habitantes, como para que autoridades solo vengan a prestarse a dar autorización para que ingresen estas personas. El alcalde Manuel Maradiega ha cumplido como alcalde, es decir, esos fondos que se han depositado a esta alcaldía de San Antonio de Oriente, ¿ha dado las bolsas solidarias a toda la población o solamente a un partido político? Ok, con esto de la canasta quiero hacer una aclaración pública. Él hizo anuncios públicos donde tendría que haber autoridades civiles involucradas en la entrega de la canasta familiar, de la canasta que el gobierno dio para las personas de escasos recursos, de la cual nosotros como patronato fuimos excluidos de esta situación. No fue una forma transparente, siento que fue más político que ver la necesidad de las personas, porque andaba la vicealcalde entregando las canastas de las cuales una persona que está en alto riesgo de 60 años. Nos preocupa esa situación. Igual andaba una persona que no tiene nada que ver con lo que es la alcaldía municipal. Las canastas fueron de esta forma distribuidas con afines políticos como pastores y otras personas. Ahora, ustedes que están en los retenes sabemos en varias lugares, en varias aldeas, cuidando a sus vecinos, a sus familiares también, ¿les han proporcionado gel, desinfectantes, otro tipo de medidas o de equipo de bioseguridad? Ok, aclaro eso también porque nosotros como habitantes, cuando comenzamos este proyecto, vimos que el alcalde no tenía preocupación hacia dicha situación, ya que él tenía un reten donde un personal entraba a las 9 de la mañana, salía a las 3 de la tarde. Entonces, vimos esa preocupación como habitantes y nos organizamos para tener los retenes, porque sí trabajamos 24 horas. Con esto aclaro que todos los químicos, los geles que tenemos, es debido a que los contribuyentes, los habitantes o pulperías, dueños de pulperías nos han ayudado para poder comprar este material. Nosotros no hemos recibido ni un tipo de ayuda, ni nada que tenga que ver con la alcaldía municipal. Incluso hubo una reunión a nivel municipal donde estaban todos los retenes, nos reunimos y llegamos a la conclusión de que nosotros a estas alturas, con un mes, 15 días, de estar en los retenes a costo de nosotros mismos, decidimos no aceptar nada de la alcaldía municipal ni ningún regidor, debido a que ellos tienen que justificar el dinero que les envió el gobierno, de la cual nosotros no nos prestaremos a esas solicitaciones. Renieri Moreno. Gracias a Renieri Moreno, quien es presidente del patronato de la aldea del Jicarito, y en este instante, pues compañeros, decirles que ha llegado la representante de aldeas, eso es, al grupo de personas, pero escuchemos qué es lo que está sucediendo. ¿Es falso entonces, estamos totalmente en vivo, es falso entonces que vienen personas con COVID-19 para las... ¿Es falso que vienen personas contagiadas con COVID-19 para... No, no, no. No es verdad. O sea, no es verdad que tenemos... A nosotros nunca nos han consultado de traer gente aquí. Pero yo, no sé quién dijo que iban a traer gente. Eso no nos han comunicado a nosotros. Así que yo no sé de dónde se han sacado eso. ¿Qué tipo de reunión es la instalación? No, es una reunión de salud para tratar exactamente el problema del coronavirus. ¿La población puede estar tranquila? La población puede estar tranquila. Porque, mire, nosotros no nos han consultado nada. Y si ellos tendrían que decirnos anticipadamente a nosotros, pues. Pero ellas no nos han dicho... No nos han dicho nada, pues. Bien, gracias a nuestra compañera Jani Galo por ese informe desde el sector de San Antonio de Oriente, pues en la comunidad del Zamorano. Ahí la comunidad tenía miedo de que se pusiese un centro...